A través de tu estancia en este canal, puedes haber visto varios de nuestros vídeos de los mejores, y más efectivos consejos y claves para generar dinero. Sin embargo, entre el mar de esenciales procesos para ganar dinero, hay muchos que acabamos olvidando por estar muy distraídos, o que simplemente procedemos a ignorar. Eso no es para nada bueno, porque podríamos estar perdiendo inclusive la mejor oportunidad de nuestra vida. No te preocupes por eso, ahora no perderás nada, porque hoy te traeremos los 7 mejores consejos para el dinero que no debemos ignorar nunca para volvernos millonarios. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo, para lograr una fortuna tan solo ahorrando rápido. Comencemos. Hay tantos consejos financieros por ahí que es casi imposible seguirlos todos. Pero perderse las palabras de sabiduría más importantes, y a menudo más básicas, podría terminar costándole mucho tiempo. Para ayudar, revisamos nuestros archivos para reunir los mejores consejos sobre el dinero de los planificadores financieros, los autores más vendidos y una de las personas más ricas del mundo, que te ayudarán a ahorrar y ganar la mayor cantidad de dinero. Número 1. Páguese usted primero. La gente todavía no comprende el hecho de que necesitan ahorrar un centavo de cada dólar, dijo el autor y millonario David Baja Business Insider en una entrevista en Facebook Live. Dijo que el estadounidense promedio que ahorra dinero ahorra solo 15 minutos al día de sus ingresos, cuando debería ahorrar una hora. Baja señaló una investigación preocupante de la Reserva Federal reveló que casi la mitad de los estadounidenses no tendría suficiente dinero disponible para cubrir una emergencia de 400 dólares. Sin embargo, continuó, millones de esas personas comprarán un café en Starbucks hoy, y esperan comprar el nuevo iPhone de 800 dólares el próximo año. Los estadounidenses tienen dinero, dice, pero no lo estamos ahorrando. Así que inscríbase en el plan de pago personal primero, como lo llama Baja, y ahorre automáticamente una hora al día de sus ingresos. Cuando ese dinero se mueve antes de que puedas tocarlo, así es como se construye la riqueza real, dijo. ¿Necesita un lugar mejor para sus ahorros? Considere estas ofertas de nuestros socios, número 2. Cuidado con la afluencia del estilo de vida. Hay mucha presión en tus 20, y 30 años para mantenerte al día con tus amigos. Tal vez estén comprando un mejor auto o una casa, pero si no está en la posición financiera para mantenerse al día, no lo intente. Siempre me refiero a esto como estilo de vida asqueroso porque una de las grandes cosas que la gente puede hacer, que es una ventaja para ellos, es mantener sus gastos fijos algo estables y razonables para lo que ganan, Katie Brewer, una residente de Dallas. Planificador financiero certificado que fundó Your Richest Life, le dijo a Business Insider. La planificación de sus costos recurrentes, como la hipoteca, el alquiler, el pago de un automóvil y el seguro, garantiza que los gastos no se apoderen de usted y descarrilen su futuro financiero. Por supuesto, dijo Brewer, si está ganando un buen dinero, debe tener la libertad de gastarlo como desee, siempre que su estilo de vida no supere sus ingresos. En resumen, vive por debajo de tus posibilidades. Número 3. Aproveche un plan de ahorros o jubilación patrocinado por el empleador. Invertir dinero en un plan de jubilación tan pronto como sea posible, sin importar la cantidad, es una manera inteligente y fácil de pagarse a sí mismo primero. Si su empresa ofrece un plan de jubilación y ahorros, aprovechelo. En algunos casos, los empleadores ofrecerán una contribución equivalente. Eso significa que la compañía aporta una cantidad fija, digamos, 50 centavos por dólar, por cada dólar que usted aporta hasta un porcentaje específico de su salario, escribe Vescom Liner en su libro Get a Financial Life, Personal Finance in Your Twenties. Eso es dinero gratis, equivalente a un 50% o 100% de retorno. No hay nada que pueda superar esto. Ella escribe. Además, los planes de jubilación y ahorros le permiten contribuir con su dinero antes de impuestos, lo que significa que cuanto más contribuya ahora, mayor será el crecimiento gracias al interés compuesto y más dinero tendrá en el futuro, aunque será tributan cuando retiras el dinero para la jubilación. Para 2019, la contribución máxima a uno de estos planes es de 19 mil dólares en empresas. Número 4. Invierta en el mercado de valores, simplemente no intente cronometrarlo. Nadie puede cronometrar el mercado, así que sepa que, si hay una caída, se recuperará. Con el tiempo, estar en el mercado vale más que mantenerse al margen, Michael Solari, planificador financiero certificado de Solari. Una jugada inteligente, según Solari, es poner su dinero en un fondo de jubilación de fecha objetivo de bajo costo. Estos fondos diversificados, a veces conocidos como inversiones de configúrelo y olvídese, ajustan automáticamente su asignación de activos, y su exposición al riesgo en función de su edad y horizonte de jubilación. Al principio, cuando todavía faltan un par de décadas para que se necesite ese dinero, el fondo adoptará una estrategia más centrada en el crecimiento. A medida que madura hacia la jubilación, reduce el riesgo. Es posible que no obtenga el rendimiento anual promedio del 11% en su fondo de fecha objetivo, dado que estará invertido en una combinación de acciones, bonos y activos alternativos, pero si obtiene incluso el 6% por año, una inversión original de 1000 dólares será valdrá más de 3000 dólares en 20 años sin que tengas que hacer nada. Número 5. Crea un fondo de emergencia. Seamos realistas, en realidad no se trata de si necesitará desembolsar dinero en efectivo para reparar el automóvil o la casa, los gastos del niño o una emergencia médica, sino de cuándo. No importa qué tan bien planees o qué tan positivamente pienses, siempre hay cosas fuera de tu control que pueden salir mal. Escribe Baja en su éxito de ventas el millonario automático. La gente pierde sus trabajos, su salud, sus cónyuges. La economía puede empeorar, el mercado de valores puede caer, las empresas pueden quebrar. Las circunstancias cambian. Si hay algo con lo que puede contar, es que la vida está llena de cambios inesperados. Él escribió. La mayoría de los planificadores financieros sugieren acumular entre 3 y 9 meses de gastos en un fondo de emergencia al que pueda recurrir cuando lo necesite. Si no tiene ahorros listos, corre el riesgo de tener que depender de la ayuda de familiares o amigos, o peor aún, de endeudarse. Número 6. Pague el saldo total de su tarjeta de crédito todos los meses. A veces, una tarjeta de crédito puede sentirse como dinero gratis, hasta que recibe una bofetada con la cuenta. Incluso entonces, la mayoría de las tarjetas de crédito solo requieren que pague del 1 al 3 de su saldo cada mes, lo que puede ser una perspectiva atractiva si su presupuesto es ajustado. Pero pagar el mínimo constantemente podría costarle una fortuna a largo plazo, dañar su puntaje crediticio y afectar su capacidad para calificar para una hipoteca. Farnoos Torabi, experto en finanzas, autor y presentador del podcast Somoni, aprendió esta lección de la manera más difícil. No solo deslizó su tarjeta de crédito sin reservas, y adoptó el mal hábito de pagar solo la cantidad mínima, Torabi dijo que una vez se olvidó de pagar la factura por completo. Recordó haber incurrido en un recargo por pago atrasado que apareció en su informe de crédito, y le dio una verdadera llamada de atención. El incidente ocurrió antes de que ella se diera cuenta del poder de la automatización de sus facturas, una práctica que puede ahorrarle dinero en cargos por pagos atrasados, y evitar que recuerde las fechas de vencimiento y la vergüenza de no hacer un pago. Número 7. No te quedes con demasiados ahorros. Ahorrar dinero es importante, y podría ser más fácil de lo que parece, pero si está ahorrando demasiado, es posible que no pueda generar riqueza. Aunque nunca vas a matar tu futuro financiero al acumular dinero, dice Brewer, estás perdiendo los costos de oportunidad al tener dinero sentado, especialmente si está en una cuenta que apenas genera intereses. Si tiene aversión al riesgo, una forma de administrar el desbordamiento de los ahorros es mover su dinero a una cuenta de ahorros de alto rendimiento, donde podría ganar un 2% de interés sobre su dinero, en lugar del 0,01% que gana en una cuenta de ahorros tradicional. O, como se mencionó anteriormente, insértelo en un fondo de fecha objetivo de bajo costo, y vea cómo sus rendimientos aumentan con el tiempo, con poco o ningún trabajo requerido. Pues ahí está, estos son todos los grandes consejos, y claves para ganar dinero que tiene que dejar de ignorar a partir del día de hoy para volverse millonario. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.